En exitosa Perú, te buscamos. Y compartimos en estos momentos tres casos de personas desaparecidas. Hablamos de tres menores de edad y comenzamos con el caso de Belixa Castañeda Puma. Belixa tiene 16 años. Ella se desapareció el día de ayer a las 9 de la noche con 10 minutos. Esto ocurrió en el sector de Chacachimpa, sin número, esto en Pisac, en la provincia de Calca, en la región Cusco. Esta niña Belixa Castañeda Puma, de 16 años, es de cabello negro, tez blanca, estatura metro cincuenta y tres aproximadamente, con textura delgada. Ella vestió una casaca roja, un pantalón guinda y zapatillas negras. Salió de su casa con dirección desconocida. La fotografía la estamos compartiendo en estos momentos en la señal de exitosa televisión. Para que la gente que lo está viendo pueda ayudarnos con la ubicación de esta niña de 16 años. Hay un segundo caso que compartimos en estos momentos. Milady Sayuri Rea Bazán. Milady Sayuri Rea Bazán. Dice, 6 años también tiene esa adolescente. Esta desaparición fue reportada a las 7 de la noche con 30 minutos del día de ayer. Y esto ocurrió en el centro poblado Huaito, esto en el distrito de Pativilca, provincia de Barranca, en la región Lima. Reiteramos este caso de Milady Sayuri Rea Bazán, que tiene cabello oscuro, castaño oscuro, tez blanca, metro cincuenta de estatura aproximadamente, con textura delgada. Ella vestía un buzo del colegio San Mateo de Churlín, de color azul marino con franja celeste. Salió de su casa llevando consigo sus pertenencias, entre ellas ropa de cambio y abordó una moto, una mototaxi, desconociéndose la placa del vehículo. Y la familia la está buscando de forma desesperada y además precisó que como característica física, Milady Sayuri Rea Bazán tiene lunar de color piel en su cuello. Esto para las personas que puedan ubicarla y de esa forma dar anuncio a la policía de su ubicación. Tenemos un caso de un niño de solamente ocho añitos, Renzo Guido Huamaní Pacheco. Renzo se desapareció el día de ayer a las siete de la noche. Esto ocurrió en la comunidad Tambo Surite, en el distrito de Surite, provincia de Anta, en la región Cusco. Renzo Guido Huamaní Pacheco tiene el cabello negro, es de tez mestiza, metro veinte de estatura aproximadamente, con textura delgada. Él vestía un buzo del centro educativo primario Surite, de color azul marino, con rojo y sandalias verdes. Y esta desaparición, según reportó la familia, se dio en el momento que se alistaba para dirigirse a su centro educativo. Y en estos momentos los familiares lo buscan de forma desesperada. Así que las personas que tengan información sobre el paradero de estos menores, por favor, dar anuncio inmediato a la policía. ¡Gracias!